Si hubiera subido que contigo conocería el dolor Jamás hubiera aceptado ni por lo menos tu saludo Pero ¿Quién iba a imaginar que fueras mi peor pesadilla? Eres un ser lleno de amargura total Desde lo que piensas hasta lo que hablas Solo muestra tu rencor interior Pero déjame decirte hoy No seré más el costal que cargué Tus palabras llenas de amargura Porque yo te digo adiós Un adiós que será para siempre No solamente te lo canto hoy Cuando cuéntate decir despierte Sabrás que estuve hablando bien en serio Y por más que me busques Ya no estaré para empezar de nuevo Llévate tu amargura Por donde la atrujiste Llévate todo tu dolor Porque no tengo la culpa de lo que te haya pasado Quédate con tu amargura Quédate con tu amargura Yo no la quiero por nada Yo voy a seguir mi vida con la alegría Que conocí pero nunca a tu lado Oh, 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 oh